MÚSICA 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 A ver donde estaba lleno de contrornejos... ...viene en centro cuando pasen... ...camingração! ¡Golazón! Golazón 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 Para la University of Tribe Vino un centro largo Y ahí está Va por el medio Arranca el Pochichávez Arranca el Pochichávez Y ahí está Y ahí tiene a punto El segundo largo ¡Gol! 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 ¡Delante! ¡Bravo el Pochichá! ¡Andaba por el medio! ¡Tiene una pelota bárbara! ¡Chair que recién entraba! ¡Acomodó! ¡Miró! ¡Se le interesa de la delante! ¡Va a sacar loquita Schneider! ¡Ahí va el marido! ¡El Pochichávez por adentro! ¡Ahí le va a quedar el Pochichávez! ¡Y le queda el Pochichávez y le pegó! ¡Gol! 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 ¡Gol!